El Festival de La Habana de Nueva York, que como les contamos hace unos días va del 30 de marzo al 7 de abril, nos mandó un comunicado con información interesante. La película con la que van a abrir es Esteban de Jonal Coscuyuela, esta producción orgullosamente cubana, cuenta la historia de un niño con pocos recursos y mucho talento que decide convertirse en pianista a pesar de los muchos obstáculos que enfrenta. El film tiene música original de Chicho Valdés, que es una superestrella del jazz afrolatino y ya ha conquistado los corazones de audiencias y jueces en festivales de cine a nivel internacional. Se ganó el premio del jurado y también el del público en el Festival de Cine de Huelva y el premio UNICEF en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Con estos dos permisos eficientes, ¿sí o no? Sí, ya lo gané otro. Ese día, el 30 de marzo, habrá alfombra roja, proyección y al final una sesión de preguntas y respuestas. No solamente con el director, también va a estar el maestro Chicho Valdés. ¿Qué tal esta oportunidad? De verdad, estas dos personas al frente hablando de la película. Qué rico. Va a estar maravilloso. Claro. Otra información en el comunicado del festival es que después de la apertura en el Teatro del Sindicato de Directores, allí en la calle 57, las proyecciones serán en el Teatro de la Escuela de Artes Visuales en la calle 23, en la Academia de Cine de Nueva York en Battery Park y en el Teatro AMC Lowe's de la calle 34. Otras sedes van a ser el Centro de Artes Escénicas de Hostos y el Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, en Astoria. Es súper bonito ese museo, ¿no? Me encanta ese museo. Precioso. Si están en Nueva York en esos días, por favor, no se pierdan. Este festival es realmente muy bien trabajado y las películas son extraordinarias. Somos fans totales de La Habana. Somos fans. ¿Qué hace usted ahí? Voy a llamar a la policía, ¿me oyó? Quiero clases de piano. ¿Cómo? Que si tú me puedes pagar unas clases de piano. ¿De dónde sacaste dinero que dejaste arriba de la cama? ¿Qué es lo que tengo que entender, Esteban? ¿Que estoy criando un ladrón, un indisciplinado oír eso?